Buenos días, bienvenidos de regreso a Tech EduTips. Voy a hablar un poco de manejo de tiempo. Como profesor, yo prefiero usar un solo calendario. Estoy usando mi calendario de Google. En el pasado he usado uno para trabajo, uno para personal, pero realmente mi vida es mixto. Mi horario es muy flexible, entonces prefiero usar uno para evitar conflicto que hay reservaciones en los dos calendarios. Es como lo hago, hay muchas opciones, así lo hago yo. Esa es mi vista público de mi calendario, mi vista personal está ahí, privada. No quiero poner los detalles aquí, entonces dice ocupado cuando estoy ocupado. Lo tengo abierto desde 8 a 8 para cuestiones de reservaciones y trabajo con alumnos. Obviamente no quiero trabajar 12 horas al día. Normalmente lo que hago es durante el día tomo un gran pedazo donde estoy descansando y hago otra actividad. O descansar hasta una siesta corta. Y en general mis miércoles están más abiertos y puedo bloquearlo a más grandes pedazos de tiempo para descansar. Estoy usando YouCanBookMe, que la liga es aquí, youcanbook.me. Yo tengo la versión pagada, la versión gratis funciona muy bien, no se preocupen. Pueden probar la versión pagada, pero regresando al gratis funciona muy bien. Aquí está mi sitio que yo publico para mis alumnos y mis colegas, que en Bowery.YouCanBookMe, donde pueden buscar una hora que funcione para ellos y hacer una cita. Dale click. Yo puedo cambiar esa vista. Automáticamente detecta dónde están ubicadas las personas. Ponen su correo, ponen su nombre. Yo configuré unas opciones de clases o que no estás en una de mis clases. Entonces, un comentario, pedir tiempo, solamente pide 15 minutos. Ahorita tengo que cambiar eso. Y un anti-spam ahí. Aquí está lo de configuración, como mi login de configurarlo. Puedo cerrar esto. Puedo cambiarlo. Entonces, aquí entrando, puedo cambiar eso. Una nota de introducción que estaba visible aquí hasta arriba. Eso es la configuración de esta parte. Mi foto, título, lo que es el URL. Conectar. Lo tengo conectado con mi Google. Buscar qué está disponible. Booker can choose times. Eso debe estar funcionando. No sé por qué no está funcionando ahorita. Ahorita tengo que revisarlo. A lo mejor no estaba disponible. Sí, no estaba disponible, creo. Y puedo hacer varias otras opciones. Pero ahorita eso es el básico. Entonces, lo tengo abierto de 8 a 8. Y en segmentos de 15 minutos. Hay mucho más que puedes hacer. Pero así lo hago yo. Entonces, así manejo mi tiempo. Para un tip, si están teniendo problemas de enfocar. Soy fan de técnica de pomodoro. Si quieren investigar. Creo que hice un video sobre eso. Pero a lo mejor puedo hacer otro. Yo espero que eso sea un excelente tip para ustedes. Adelanten en suscribirse. Y darle un like si te gustó el video. Y más importante, ponme unos comentarios. O sugerencias. Ha recibido unas sugerencias ahorita. Me ayudan mucho si me dan esas sugerencias. Para que puedo optimizar lo que estoy grabando para ustedes. Muchas gracias. Que tienen un excelente día.